Bueno, se conocieron algunos detalles del crimen de las dos turistas israelíes. El responsable de este hecho fue el hijo de una de ellas. La verdad es que son escalofriantes los detalles. Por el doble asesinato está preso Nicolás Perec, que es el hijo mayor de una de las mujeres. La brutalidad del crimen está sorprendiendo a los investigadores. Ahí tenemos al sujeto en cuestión, allí hablando ante los micrófonos. Todavía no logran identificar a qué víctima corresponde cada cuerpo. Miren ustedes la violencia con la que han sido tratadas. La autopsia confirmó que una de ellas murió de tres balazos y otra no recibió ningún disparo. Según el informe oficial, todavía no se consiguió establecer la causa de la muerte de la segunda víctima, cuyo cuerpo presenta golpes y lesiones de arrastre. Después de la muerte, ambas celes incrustó hierros en distintas partes del cuerpo. En la casa del sospechoso encontraron armas, el equivalente a 3 millones de pesos en dólares y en euros, y varios animales, algunos de ellos muertos. Veíamos recién al sujeto que está acusado de este hecho, el hijo de una de ellas, hacer declaraciones. Tenemos esos testimonios. Son extranjeras, extranjeras, que son extranjeras y no hablan el idioma. ¿Cómo estaban vestidas ellas? No, no te puedo decir, tenés que hablar con la policía. Y contanos, vos las viste y vinieron a visitarte acá a tu casa el sábado. No, no, tengo que ir, no puedo hablar más. Solamente te pido que por favor, que publiquen la foto y que publiquen la noticia que faltan, para ver si se puede encontrarla lo más antes que se pueda. ¿Está trabajando bien la policía para buscarla a tu mamá y a tu tía? No puedo comentar y tengo que ir con ellos. Disculpa. ¿Qué van a hacer ahora? Si ustedes quieren, después de venir, cuando vengo hablo más. Pero ahora tengo que ir con ellos, tenemos que hacer cosas. ¿Qué tienen que hacer ahora? No lo puedo comentar. Así que habla con ellos. Gracias. Este sujeto finalmente sería el responsable. Los cuerpos se encontraron en la casa de este señor. Lo que muchos se preguntan es, después de una búsqueda tan intensa y con tantos recursos, ¿cómo los cuerpos finalmente estaban en la casa de quien era desde el principio el principal sospechoso? ¿Por qué se tardó tanto en encontrar los cuerpos en la casa del principal sospechoso? Es lo que se están preguntando muchos sectores que miran con curiosidad la investigación. Además, la verdad es que ha sido un ensañamiento este asesinato brutal. Finalmente los cuerpos estaban ahí. Esa fotografía, me dicen aquí de la producción, finalmente es en la casa donde aparecieron enterradas las mujeres. Es muy curioso como la policía llevando adelante un operativo enorme durante días, rastrillando un montón de lugares, no pudo encontrar hasta hace horas atrás, cuerpos que estaban en la casa, en la casa del principal sospechoso desde el principio. Ciertamente muy extraño. Gracias. Gracias.